Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Libertad Virtual. Hoy, como ya voy haciendo desde hace mucho tiempo, os voy a mostrar mis ventas de agosto 2022 y vamos a comentar problemas, impresiones y conclusiones. Agosto no suele ser un mes muy importante, muy relevante para mí, porque está en el medio del verano o ya a finales del verano, pero siempre nos sirve para ir sacando conclusiones y esta vez tengo varias para vosotros. Ya se está acercando Q4, el último cuarto del año. Antes de empezar a ver las ventas y analizar lo que ha pasado y obviamente lo que hemos aprendido, quiero decir un par de cosas. La primera es que muestro todos estos resultados no para alardear de nada, sino para mostraros que predico con el ejemplo que no hay trampa ni cartón y que cualquiera de vosotros puede llegar a obtener estos resultados si realmente se lo propone y trabaja y hace lo que tiene que hacer. Y la segunda cosa que quiero deciros es que vamos a ver estos resultados a través de la plataforma de Vendorati. Para mí es personalmente, hoy por hoy, el software más importante dentro de mi negocio. Para mí es más importante incluso que Jean-Oscar o Helium 10 y lo es precisamente porque lo utilizo un montón de veces al día, 5 o 10 veces al día. Los que ya me conocéis sabéis perfectamente que desde hace poco he utilizado otra herramienta, pero ahora utilizo Vendorati porque no solamente me da los resultados de mi negocio en términos de ventas, beneficio y margen correctamente, porque los demás softwares hacen aguas por todos los sitios, sino que también me hace la contabilidad con dos clics. La contabilidad es un tema que hasta ahora, en los últimos años, me traía totalmente de cabeza y que ahora puedo resolver en cuestión de un minuto. No existe, os garantizo, no existe ningún otro software en el mercado que haga esto, que te solucione la papeleta de la contabilidad de tu cuenta de Amazon. Y por cierto, por cierto, si queréis ver cómo hago la contabilidad de mi negocio de Amazon, echadle un vistazo al vídeo que os voy a poner justo debajo de este vídeo, en la descripción, donde vais a poder tener también un enlace a Vendorati que os va a dar 15 días gratis para que lo podáis usar y ver si realmente os merece la pena. Bien, lo primero que vemos es que hemos vendido 4.700 unidades y hemos facturado 223.000 dólares con un beneficio de 48.000 dólares y un margen del 22%, que no está nada mal. Normalmente tengo un margen mayor, pero no está nada mal. Con un retorno sobre la inversión del 53%, que no es excesivamente alto, pero estoy conforme. En cuanto a las campañas de anuncios se refiere, tenemos un ACOS del 10%, que teniendo en cuenta que es mi temporada baja, ¿ok? Agosto. Lo considero un buen número y después tengo un ACOS excelente del 4%. Para los que no sepáis qué es este dato del 4% del ACOS, os comento que nos indica el porcentaje que nuestro gasto de anuncios representa dentro de las ventas totales. O sea, aquí un 4% es excelente porque el 96% restante viene de esfuerzos orgánicos. Bien, ¿cómo compara esta cantidad de ventas con años anteriores? Bueno, pues las ventas están realmente estabilizando en este año 2022, después de todos los altibajos que hemos estado sufriendo en este año, que fueron bastantes. Sabemos perfectamente que el año 2020 fue un unicornio en términos de ventas y las ventas se dispararon y aquí lo podéis ver perfectamente en diciembre de 2020 que se facturó más de 2 millones de dólares y que realmente fueron más de 2 millones de dólares porque la herramienta de Vendorati en este momento está reflejando a día de hoy la depreciación del euro, que es en la zona euro realmente donde hago el 70-80% de mis ventas y bueno, en aquel momento pues era mucho más fuerte y los dólares eran mayores, ¿ok? Más de 2 millones de dólares, pero bueno. Vemos que en este agosto hemos llegado a facturar 223.000 dólares, en 2021 facturamos 212.000 dólares, es decir, menos cantidad y en el 2020, que supuestamente fue el mejor año, facturamos 265.000 dólares. Entonces, aquí tenemos que estar realmente satisfechos porque hemos superado las ventas de 2021 en agosto y estamos un pelín por debajo de los 265.000 dólares facturados en agosto del 2020. Entonces, en términos de ventas estamos contentos, pero que sepáis que no es oro todo lo que reluce porque si nos fijamos o vemos el beneficio que hemos tenido en este agosto de 2022, es mucho menor al 2020 y 2021. Este agosto hemos ganado 48.000 dólares, en agosto 2021, el año pasado, ganamos 54.000 y en agosto 2020, el mejor año, ganamos 66.000. Este es el agosto en el que menos he ganado y es realmente porque estamos vendiendo más o menos el mismo nivel de unidades por unidades, más o menos el mismo nivel, pero los productos que estamos vendiendo son productos más baratos, ¿ok? Esto no me extraña en absoluto porque sabemos que la inflación está haciendo polvo al consumidor y cada vez la gente, bueno, pues busca productos más baratos, productos más asequibles, ¿ok? Es realmente interesante ver cómo está evolucionando el negocio online con todo lo que está ocurriendo en el mundo, con todo este galimatías y al final de este vídeo os voy a comentar las conclusiones que tengo y os voy a contar también cómo me estoy preparando para el último cuarto del año, el Q4. Entonces, bueno, muchos de vosotros estaréis pensando, oye Paco, tu negocio está un poco parado, está un poco estancado, ha entrado en un plató y la respuesta es que efectivamente las ventas están en un plató con respecto a los últimos años y no estamos creciendo a los niveles a los que venimos acostumbrados en años anteriores. Pero esto, por supuesto, no puede ser causa de pánico ni de dramatismo, sino absolutamente todo lo contrario. Después de todo lo que está ocurriendo en los últimos meses, subida de la energía, inflación galopante, guerra en Ucrania, etcétera, etcétera, bueno, pues seguimos aquí vendiendo cantidades muy importantes, muy significativas de dinero y con prospectos o ánimos de seguir creciendo. Así que lo que tenemos que hacer es dar las gracias por esta bendición que tenemos. Los que piensen que hacer negocios significa que cada año te va a ir mejor y vas a incrementar, bueno, pues sin ningún tipo de pausa todos los años un 100% tus ventas o vas a multiplicar por dos o por tres, pues están muy equivocados. Están muy equivocados por dos razones. Primero, porque siempre hay que tener en cuenta los ciclos económicos sobre los cuales no tenemos absolutamente ningún control y, bueno, pues esto es un factor importantísimo. Ahora mismo están subiendo los tipos de interés en todo el mundo, ¿ok? No solamente en Estados Unidos, en todo el mundo y, por mucho que digan los políticos, estamos de lleno en una recesión brutal y se va a poner peor y estoy casi seguro de que los próximos meses vamos a ver cómo se desinflan todas las burbujas que han creado nuestros amigos de los bancos centrales, ¿ok? Entonces, para los que estamos despiertos y entendemos perfectamente cómo funciona el sistema, que está perfectamente orquestado en contra de gente como nosotros, de gente normal, de gente trabajadora, sabemos que a corto plazo podemos sufrir un poco, pero lo que tenemos que hacer es ver esta situación como una grandísima, grandísima oportunidad para posicionarnos para el siguiente ciclo económico de expansión, cuando los bancos centrales pivoten, ¿ok? Den una vuelta absoluta al volante de 180 grados y vuelvan a bajar los tipos, aunque todavía, todavía falta, yo creo que bastante tiempo, bastantes meses para eso. Y segundo, o segunda razón, ningún negocio puede crecer exponencialmente tan rápido y de forma continuada, sin algún parón o alguna pausa donde se pueda estabilizar, ¿ok? Nosotros habíamos crecido de forma brutal durante muchos años y ha llegado el momento de respirar, de reorganizar y de volver a hacer un poquito de estrategia. Quiero que entendáis que crecer una empresa como la nuestra, que llegó a facturar 6.2 millones de dólares en el 2020 y llevarla al siguiente nivel, no es lo mismo que hacer crecer una empresa que está facturando 100.000, la quieres llevar a 200.000 o que estás facturando 500 si quieres llevarla al nivel de un millón, ¿ok? No tiene absolutamente nada que ver. A medida que estás creciendo en volumen de ventas, van a aumentar las probabilidades de hacer mal las cosas, ¿ok? Aumentan las variables de la ecuación que todavía no controlas y, sobre todo, porque en el negocio de Amazon, el negocio de Amazon es un negocio de logística, como digo siempre, y cuando tienes muchos productos, muchos envíos y muchos proveedores, bueno, pues en momentos tumultuosos, momentos de marejada, como los que tenemos ahora, bueno, pues te puede pasar de todo, ¿no? Como nos ha pasado a nosotros. Entonces, lo importante en estos momentos es, primero, primero de todo, dar las gracias por lo que tenemos y, segundo, aceptar que el cambio en la vida es la única constante y que tenemos que adaptarnos a lo que venga, pase lo que pase, porque, al fin y al cabo, todos, y repito, todos los vendedores de Amazon tenemos que lidiar con las mismas circunstancias, ¿ok? Todos. Entonces, recordar siempre que para conseguir los objetivos, a veces, hay que dar un pasito hacia atrás para poder pasar al siguiente nivel y dar dos pasitos hacia adelante, ¿ok? Acordaos de esto porque es importantísimo integrarlo en vuestra mentalidad y en el mindset de vuestro negocio de Amazon. En definitiva, las ventas han mejorado ligeramente, ¿ok? Y los beneficios han bajado un poco. No son los beneficios a los que venimos acostumbrados, ¿ok? Al final, realmente, lo que interesa o lo que nos importa son los beneficios, no las ventas, los beneficios. Pero yo estoy tranquilo porque seguimos facturando cantidades muy importantes y este año nos ha servido, como digo, para reestructurar el equipo y hacer las cosas con muchísima más cabeza. Así que, bueno, vamos a seguir adelante y vamos a ver lo que ha pasado en este mes realmente en los diferentes países. Bien, el mejor país en ventas ha sido por muy lejos Estados Unidos con 100.000 dólares, seguido por Francia y Reino Unido con casi el mismo nivel de ventas, las dos prácticamente de 31.000 dólares. Después viene seguido por Alemania e Italia también al mismo nivel, 23.000 dólares y 19.000 dólares respectivamente y después viene España con 14.000 dólares y después empezamos a ver los países menores, los países marginales, que son Holanda con 1.800, Suecia 1.300, Canadá 8.45, Polonia 553 y después México y Turquía donde ya no vendo y bueno, pues las cantidades son irrisorias. Como curiosidad, el país de Turquía todavía no me ha atrevido a ponerle ningún esfuerzo porque todo lo que he vendido en una prueba que he hecho anteriormente me lo han devuelto, no sé qué está pasando en aduanas, pero no tengo tiempo para eso y además si le añades el hecho de que la lira turca se deprecia permanentemente, bueno, pues no es algo que sea mi prioridad. En términos de margen, como viene siendo habitual, Francia y Alemania son los que mejor margen me ha dado y después vienen los países como Reino Unido, Italia y España con 21, 23 y 17. Cosas interesantes, bueno, pues la primera es que Estados Unidos nos ha dado un margen de 22%, que normalmente es bastante más alto y demuestra que la gente, bueno, pues sigue comprando, pero nos está comprando cosas más baratas y bueno, pues se está viendo reflejado en el margen, ¿no? Y también en Reino Unido tenemos un margen del 21%, donde normalmente el margen era mucho más alto, es altísimo y ha bajado mucho porque el país está destrozado. Yo no sé si estáis siguiendo las noticias, pero la situación está, bueno, pues cada día un poquito más crítica. Si Europa está mal, no os quiero ni contar cómo han bajado las ventas en Reino Unido, sobre todo, bueno, pues por la situación energética que tienen y la inflación desmesurada que hay en todos los productos después del Brexit. La inflación ya era alta antes en Reino Unido, pero ahora se están viendo los efectos del Brexit y la mayoría de los vendedores que no son del Reino Unido, ¿ok? Y que venden en Reino Unido. Primero, manda menos producto a UK y segundo, lo que mandan lo incrementan mucho de precio porque exportar a Reino Unido es un calvario e incrementan, bueno, pues obviamente los precios porque no hay más remedio. Yo personalmente he dejado de enviar aproximadamente un 50% de mis productos porque ya no se vendían y no se podían vender a los precios que yo tenía marcados, ¿ok? Y para vender al final, bueno, pues 5 unidades al mes, pues me evito las exportaciones y el dolor de cabeza, ¿no? Otra cosa interesante es que en los países como, por ejemplo, Holanda, Suecia y Polonia los márgenes son muy altos, ¿ok? Como podréis observar que tenemos un 31, un 37 y un 39% respectivamente y esto es porque en estos países tengo muy poca competencia y me puedo permitir unos precios bastante más altos. No se vende mucho, pero lo que se vende, bueno, pues da mucho beneficio, da un buen margen. Como curiosidad, deciros que estoy sacándome el número de IVA en Suecia, que era el único que me faltaba, para poder, bueno, pues almacenar ahí y hacer pan europeo para ver si realmente, bueno, pues incrementan las ventas, ¿no? Ya os contaré porque no sé si va a merecer la pena todo este, bueno, pues ese proceso de sacar el IVA, pero bueno, siempre hay que seguir adelante y tener esperanza de que, bueno, pues los esfuerzos nos den buenos réditos. Bien, seguimos adelante y es momento de analizar a vista de pájaro con Vendorati qué es lo que está pasando en mis campañas de PPC, ¿ok? Y después, una vez que lo analizas, como digo, de forma global, ya puedes ir a Seller Central, a tu zona de anuncios de PPC y hacer los cambios correspondientes. Entonces, como veis, aquí podemos ver nuestras campañas de PPC, ahora lo vamos a ver, a nivel de país, ¿ok? A nivel global o a nivel de productos si te vas un poquito más abajo a nivel de producto, ¿ok? Entonces, aquí, cuando estamos viendo a nivel de país, puedes ver si realmente hay algún país que merezca la pena analizar, ¿ok? Porque normalmente hacemos análisis de más de un mes, ¿no? Pero ahora estamos viendo agosto y vemos que a lo mejor España tiene un Ecos que se nos está yendo, ¿ok? Otros países como Alemania, que no merece la pena perder el tiempo, lo haríamos cada tres meses a lo mejor, ¿ok? Y bueno, pues aquí vemos, por ejemplo, Polonia, que tiene un 20% también. Entonces, le vamos a dar aquí, vamos a las campañas de PPC, vemos una tabla global y podemos ir a diferentes pestañas, Sponsor Products, Sponsor Brands y Sponsor Display. Para el ejemplo, vamos a Sponsor Products, que es donde me gasto más dinero y vemos un pequeño resumen de todos los países. Como digo, aquí hay países con unos Ecos muy buenos, 7, 7, 7, 9, 11, 11, que de momento no voy a analizar. Tendría que pararme a ver qué es lo que está pasando aquí en Polonia y en España con un 20% de Ecos, ¿ok? Puede ser preocupante porque, bueno, pues como os digo, estamos analizando un solo mes, que bueno, ya son 30 días, ¿vale? Y tendría que ver qué es lo que pasa a Polonia. Le voy a dar mucha importancia porque me estoy gastando muy poco dinero, 3.2 dólares con unas ventas de 16 dólares. Bueno, lo vamos a dejar. Haría que mi asistente le echara un vistazo. Aquí sí le voy a echar un vistazo en España porque hemos tenido 5.800 clics y hemos tenido muy pocas ventas. Si veis 2.871 en ventas con unos gastos de 600 dólares. Si tenemos un margen de un 16, perdón, 17, 18% este mes, muy malo, estaría generando un beneficio de aproximadamente menos de 500 dólares. Por lo tanto, me he gastado casi 600. Estoy perdiendo unos 100 dólares en estas campañas, ¿no? No le estoy sacando ninguna rentabilidad. Entonces, me voy aquí dentro, empiezo a analizar las campañas, ¿ok? Y veis que, bueno, pues aquí hay un montón de casillas que están vacías con un guión. Eso quiere decir que no ha habido ninguna venta y no se puede calcular el ACOS y vemos que hay muchísimos clics y hay campañas con 190, 67, 112, etcétera, que tengo que meterme dentro y analizar porque cuando tengo más de 10, 15, 20 clics y no tengo ninguna venta, realmente tengo que ver qué es lo que está pasando. No me preocupo mucho porque mi producto es bastante estacional. En agosto, en España, bueno, en general, en Europa no se vende mucho y obviamente por eso están siendo las campañas tan flojas. Sé perfectamente que en octubre, noviembre y diciembre van a ser mejores, pero merece la pena de todas maneras o analizarlo yo o dárselo a mi asistente, ¿vale? Pero esto me permite tener una vista de pájaro muy rápido y decir, oye, algo está pasando en España, ¿no? Entonces, sigo hacia abajo, sigo hacia abajo. Todas estas campañas, como veis que hay muchísimas porque tengo 250 productos, habría que analizarlas y ya llego a las campañas que tienen ACOS, ¿ok? Esto quiere decir que he hecho gasto de PPC y tienen ventas. Por lo tanto, la herramienta puede calcular el ACOS. Todos estos son ACOS fatales. Tengo que, bueno, pues analizarlo con más detalle. Todos estos más o menos hasta aquí. Les echaría un vistazo uno por uno a ver qué realmente está pasando aquí, ¿vale? Y, bueno, pues como veis, tienen muchos clics y pocas ventas, ¿vale? Entonces, quiero mostraros también una cosa curiosa, que creo que no he hablado de ella nunca, pero es un tip bastante simpático y es que, como veis aquí, tengo una campaña con 436.000 impresiones en agosto. Dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? Mil clics, ¿ok? Pero luego, al mismo tiempo, solo se ha gastado 20 dólares y ha generado 272 con un ACOS del 7%, lo cual me está generando dinero. Es decir, me está siendo rentable. La intención de esto no era generar una campaña de PPC que fuera rentable y ganar dinero, sino otra cosa que os voy a contar ahora mismo. He metido en una campaña todos mis productos y les he puesto una puja muy, muy, muy pequeña del mínimo 0.02. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues con el objetivo de verla todos los días y ver qué campañas están desactivadas, porque eso me deja ver cuando hay un problema y cuando un producto pierde la Buybox e inmediatamente, bueno, pues me da una alerta, digo, bueno, está desactivada, ha perdido la Buybox, voy a ver qué está pasando. Me he quedado sin stock o ha habido un problema con Amazon, me lo ha cancelado por lo que sea y ha perdido la Buybox y ya no se está vendiendo, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, porque sabéis que cuando pierdes la Buybox, las campañas de PPC se desactivan automáticamente. No siempre, no siempre. Y haré un vídeo sobre eso más adelante, pero es un buen indicativo casi en el 99% de las veces de que algo pasa. Entonces, ese era el objetivo, pero ahora mato dos pájaros de un tiro. Es decir, tengo una campaña que me alerta todos los días, en todos los países, tengo esto, de si la campaña está desactivada y he perdido la Buybox, de tal manera que tengo que ir a ver qué pasa con el producto y al mismo tiempo me está generando una campaña que es beneficiosa. Es decir, me está dando beneficio por todos los meses, ¿vale? Curioso, curioso. La gente dice, bueno, si lo pones a 0.02, que es el mínimo, no te va a dar impresiones y no vas a ganar dinero. Bueno, pues mira, aquí tenéis el ejemplo de que en algún momento, como tengo todos los productos a 0.02, se muestran, ya sea por la noche o en madrugada y te generan ventas. Un tema muy curioso, ¿ok? Entonces, bueno, para no hacer la historia más larga, esto es como hago yo más o menos el análisis de PPC y esto es lo que podéis hacer vosotros también a vista de pájaro. Como os he dicho, lo podéis hacer a nivel global, a nivel de país o incluso a nivel de producto. Vais aquí, simplemente le dais a PPC y veis qué está pasando con este producto en todos los países, en todas vuestras campañas. Bien, y aquí podemos aprovechar para recapitular y hablar de mis impresiones sobre lo que está pasando en estos momentos, ¿ok? Si os habéis fijado, las ventas de Estados Unidos, 100.000 dólares, son casi iguales a las ventas de todos los demás países juntos. Es decir, Estados Unidos igual a todas las ventas en Europa continental más Reino Unido. Esto nunca, nunca, nunca fue así, pero demuestra, creo yo, la debilidad que está sufriendo el consumidor europeo. Obviamente, esto os lo comento en referencia a mis categorías, a mis productos, pero no tiene por qué aplicar también, bueno, pues a los productos de otros vendedores, ¿no? Existen cientos de categorías y subcategorías, así que, bueno, no tenéis por qué hacerme caso, ¿ok? No tiene por qué aplicar a todo el mundo, pero bueno, yo tengo tres categorías, productos en tres categorías, está bastante diversificado y creo que puede ser representativo de lo que realmente le está ocurriendo al consumidor europeo. Y yo aquí veo dos factores. Para empezar, estamos viendo un poco la resaca de la explosión del consumo online en los años 2020 y 2021, después de la pandemia. Y yo creo que la gente se ha hartado de estar en casa y en agosto, ya ocurrió junio, julio y agosto, ¿vale? Pero en agosto, que estamos hablando de él ahora, ha aprovechado, ahora que está libre tanto física como mentalmente, después de todo lo que ha pasado, para, bueno, pues gastar, despilfarrar en la calle y, bueno, pues obviamente esto afecta a las ventas online que normalmente yo creo que tendrían que haber sido mayores. Ya se vio un poco esta situación en el año 2021, el año pasado, pero en este verano 2022 estamos viendo o hemos visto esto de una forma, bueno, pues más exagerada, ¿no? Os tengo que decir que he pasado unas semanas en España este verano y todo estaba a reventar y los precios por las nubes a unos niveles increíbles que no había visto, bueno, pues nunca, ¿no? Y el segundo factor es que la inflación está haciendo estragos, la electricidad está por las nubes, la gasolina también y la comida, pues ni te cuento, ¿no? Hay productos de comida que ya no se pueden ni tocar, ¿ok? Y esto afecta directamente a las ventas de todos los vendedores online como nosotros en Amazon. En definitiva, para ir cerrando, para ir concluyendo, estoy bastante contento porque nos hemos mantenido con unos grandes resultados pese al ajetreo y a los cambios que están ocurriendo en el mundo. En este año, para el último cuarto, octubre, noviembre y diciembre, os tengo que decir que voy a ser muchísimo, muchísimo más conservador con mis expectativas de ventas y os anticipo que mis pedidos a proveedores van a ser aproximadamente un 50% de lo que pedí en el año 2021 por estas fechas. Muy probablemente, me estoy pasando de conservador, soy consciente, y me voy a quedar sin inventario en muchos productos, pero prefiero esto a pasarme de stock y tener que malvenderlo perdiendo dinero en enero, febrero y marzo. Sobre todo porque cuando haces ofertas o bajas los precios porque tienes que vender el producto, sea como sea, luego volver a subirlo sin perder la Buy Box es muy, pero que muy difícil y sufres, bueno, pues muchísimo. No quiero tener esa situación porque ya la he vivido este año, ¿ok? Entonces, cosas que hemos hecho. Bueno, pues hemos eliminado unos 20 productos aproximadamente de mi catálogo, que eran productos que solamente daban problemas y, bueno, pues tenían pocas ventas y solo daban problemas. Entonces, los hemos tenido que eliminar y hemos añadido aproximadamente unos 10 productos nuevos que estamos lanzando en estos momentos, dándonos prisa antes del último cuarto del año con MoneyChat. También como novedad curiosa, ya sabéis que llevo un par de meses vendiendo en Walmart desde que hice el anuncio, hace un par de meses, y de momento, bueno, pues no tengo mucho que celebrar. Hemos vendido solamente, solamente 35 pedidos, todo FBM, y la verdad es que, bueno, pues estoy un poquito decepcionado porque esperaba más. Pero, bueno, también hay que ser consciente que hemos lanzado justo en pleno verano y esto seguramente no es representativo del poder que tiene Walmart. Creo que he facturado unos 3.000, 3.500 dólares, que no es nada, pero bueno, algo es algo y empezamos a aprender, ¿ok? Si veo que hay algo de movimiento durante este último cuarto del año, entonces le voy a dar realmente una oportunidad y en 2023 empezaré a hacer FBA con ellos que se llama WFS. Es lo mismo que Amazon FBA, pero con Amazon, pero con Walmart, perdón. Bien, antes de finalizar, acordaos que estamos en septiembre y finaliza el trimestre, ¿ok? Que es julio, agosto y septiembre, y hay que hacer las declaraciones de IVA y ventanilla única OSS, y sobre todo hay que entregar la contabilidad a nuestros contables, y lo podéis hacer aquí en cuestión de segundos con Vendorati. Tanto como para Norteamérica como para Europa, podéis bajar los informes de ingresos y también los informes de cargos de Amazon. Con esta herramienta os vais a ahorrar todos los años un mínimo, un mínimo de 50 horas de trabajo, más los quebraderos de cabeza que obviamente os vais a evitar sabiendo que estáis haciendo las cosas bien. Bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, me encantaría que os suscribierais a mi canal y para los que estéis interesados en este increíble y maravilloso mundo de Amazon, ya sabéis que podéis contar con mis formaciones, que las tenéis justamente debajo de este vídeo y donde vais a aprender exactamente todo lo que he hecho yo para llegar a donde me encuentro hoy en día y lo vais a poder hacer en la décima parte del tiempo que lo hice yo y por supuesto ahorrándoos una verdadera fortuna en errores que no cometeréis. Así que sin más, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.